bueno que tal a todos gente youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez como dice el título estamos de vuelta dentro del modo clasificatoria en mobile y en lo que me gusta de esta partida es que estamos jugando con suscriptores del canal así que es bastante interesante bastante cool me gusta jugar con subs del canal porque se siente como que un ambiente más confortable un ambiente como que más agradable para poder ganar una rank y poder llegar a la victoria así que en este caso somos hanabi porque no había tirador en el equipo así que dije podemos ir hanabi no hay ningún problema y podemos estar jugando con ella dentro del equipo enemigo tenemos a un urano y también tenemos a un ángel entonces por ende tenemos que armarnos corta cura sí o sí obligatoriamente corta cura y va a ser el primer ítem el cual nos vamos a armar en este caso este nosotros porque nos va a servir un montón sobre todo para enfrentar estos héroes y para que en verdad ustedes vean de que no es difícil eliminarlos cuando ustedes utilizan corta cura y mucha gente que no sé qué pasa que no piensan y recién se arman corta cura al final gente armense corta cura al inicio el problema está desde el inicio no desde el final urano se empieza a regenerar la vida desde el principio y ángel empieza a curar también desde el principio así que si te armas al final de la partida pues yo no creo que te sirva tanto como cuando te serviría al principio así que bueno pero al final de cuentas lo importante es cambiar sobre todo y evitar de que esos héroes puedan destacar por esa parte en este caso muy bien xborg hizo la primera kill aquí por ejemplo una magia casi nos mata felizmente teníamos tepeo y también franco nos estaba cuidando pero aquí es por también muy bien se bajó a urano y aquí está junto con alfa esté bueno que tratando de que gato caca muerda el anzuelo pero no lo hace entonces sin problema pero aquí bueno si le entra muy bien activa venganza en este caso gato caca le ayuda a aguantar un poco pero de todas maneras esté ahí sigue peleando el alfa y lamentablemente lo terminan eliminando sea con casi nada de vida éste lo deja ir a gato caca y porque llegó urano entonces a veces suelen pasar esas cosas no nos podemos confiar y pues llegue el dergue aliado igual el enemigo y nos terminan eliminando entonces él también es un problema nunca que confiarse porque a veces tú estás ahí solito persiguiendo a alguien y de la nada aparece su equipo aliado y pues te empiezan a eliminar así que también ojo con eso nunca se confíen porque puede aparecer el enemigo cuando menos se lo esperen así que aquí estamos otra vez en la build lane más que nada tranquilos otra vez aquí está beatrix junto con este franco lanzamos el ulti pero en este caso ya se había movido con su segundo poder así que no le pudimos encajar de manera adecuada este nuestro último poder para que se quede totalmente parada junto con ángel y de aquí llega y para darnos la mano sobre todo para bajarnos tanto a beatrix como también ángel aquí nosotros también estamos listos para atacar ahí lanza su segunda aquí gato caca agarra nos embujos del gato caca realmente a traición por la espalda nos empieza a atacar pero aquí felizmente con y tenemos buen daño entonces nos empezamos a bajar a gato caca y se lo termina bajando felizmente y pues este dos bajas que estarían igual no tanto franco como gato caca este para el equipo enemigo y de esa manera estamos como que un poco parejos aunque tengamos un poco más de oro eso sí por haber farmeado un poco más y en este caso es gracias a alfa que ha tenido buen ritmo de jungla el principio de la partida así que eso también es importante por otra parte de arriba está yendo xborg para cubrir lo que viene a ser la top lane porque aquí urano está como que quiere avanzar y pues no hay que dejarlo si lo dejamos avanzar te tumba todo así que hay que tener cuidado también con este tipo por otra parte aquí está if que lamentablemente le ha alcanzado machos y a veces macha te ataca traición aparece de la nada te empieza a matar y como tiene buena velocidad de ataque y tiene ralentización pues te puede eliminar con unos cuantos rasguños así que también siempre que haya de un damas hay que tener cuidado sobre todo ir por la maleza porque te puede matar además como tiene tres vidas pues normalmente aguantan muy bien aquí por ejemplo se siguen peleando bueno felizmente llegó franco para dividir un poco las cosas pero lamentablemente se murió pues el pobre del del alfa por por embosque este y más que nada por el ataque de macha así que que otra vez está franco junto con if tratamos de defender lo que viene a ser la línea del medio aquí está xborg peleándose con este urano defendiendo la línea superior y nosotros estamos aquí en la línea inferior luchando y también defendiendo de que avance este beatrix junto con angelita que es lo que obviamente tenemos que evitar porque si empiezan a avanzar va a ser un problema entonces esta jugada me gusta mucho porque aquí es como que muerden el anzuelo el franco me gusta su actitud de adentro de frente muy bien agarra pone el último nosotros lanzamos de todo la primerita daño de rebote ahí está ángel otra vez seguimos atacando y pues ahí se baja y muy bien este angelita y entonces ya como es un problema menos del cual nosotros tengamos que preocupar de que nosotros vamos a empezar a atacar también un poco lo que viene a ser la torre de miga como tiene el escudo de oro pues podemos ganar un poquito y para poder armarnos algo de momento ya tenemos la corta cura como les dije este ítem es recontra útil para urano y para ángel es la la barra del mar así que si alguna vez también tienen algún lugar para generar vida pueden utilizarlo sin problema alguno y van a ver cómo les va a servir dentro de las partidas y aquí vamos a empezar ya a tumbar la torre de una vez porque tenemos que avanzar no hemos tumbado ninguna torre entonces ya es estrictamente necesario pero otra parte aquí este ex borg que sigue peleándose con urano o sea ellos dos han estado peleándose toda la partida literal toda la partida han estado peleándose juntos a veces uno lo mataba al otro a veces uno le mataba al otro entonces eran cosas así más o menos locas por aquí lamentablemente se bajan al pobre del franco aquí nos empiezan a dar escopetazos así que mejor nos escapamos porque beatrix con la escopeta de cerca hace demasiado daño así que tenemos que evitar ese daño el cual nos puede hacer cuando estamos ahí en combate que es totalmente descomún el hijalado de los pelos por eso que siempre es importante también alejarse un poquito de ella porque te puede sacar la escopeta y te mata porque las armas más letales de beatrix vienen a ser sobre todo el sniper porque te puede matar de un tiro como si fuera una leslie y el lanzacañones o sea con esas cosas te va a matar y también el ulti de las metracas hace un daño en área totalmente loco esos tres ítems son bastante peligrosos y el escopetón si es que tú estás cerca así que ese es el único requisito para que ese ítem sea letal por otra parte aquí está este sigue alfa peleándose en este caso contra beatrix contra masha lamentablemente lo matan aquí otra vez está franquito junto con y peleándose con gatotkaka que acabo de utilizar su segundo poder para entrar y nosotros estamos subiendo a lo que viene a ser la línea del medio para apoyar a los ceroes aliados para que no estén totalmente este solitos por otra parte aquí es de xborg en la jungla bueno está en la maleza este esperando a que venga urano porque está con urano hay un plan de nos peleamos y toda la cosa aquí por ejemplo empezamos a atacar a gatotkaka le hemos lanzado de todos los ultis pero lamentablemente se escapa eso es un problema y también en la corta cura nos sirve para que gatotkaka no regenere tanta vida cuando él golpea porque ustedes saben que cuando él golpea regenera un poco de vida entonces con corta cura le reducimos eso a la mitad y pues ya no puede regenerar tanto por eso que es la contra útil también este ítem para ciertos héroes dentro del equipo enemigo aquí muy bien xborg se termina bajando este a urano casi se muere esta jugada también me gusta mucho como xborg va a escaparse de múltiples objetivos aquí se escapa por ejemplo del del gatotkaka que lo quería matar este a yo no le seguiría atacando porque la venganza le podría hacer daño y muy bien se escapa realmente muy bien de manera muy eficiente aquí seguimos nosotros vamos a ayudarle al pobre alfa que lo están matando se había una una masha con con angelita es bastante difícil de bajarse pero felizmente nos bajamos a masha sin problema alguno ahí otra vez está beatrix le seguimos atacando y pues ahí ya termina escapándose también del combate y casi nos baja a if y a mí o sea casi nos mata a los dos y pues a buena a buena hora se fue por otra parte aquí está este buen amigo franco que ya estaba tumbando la torre este secundaria de bot así que eso también es bastante bueno para tratar de pushar un poquito y pues aquí estamos volviendo al combate nosotros para tratar de bajarnos a gato caca que lo tenemos por acá por otra parte aquí está otra vez franco que se está escapando de urano porque lo quiere estunear pero no creo que lo logre porque igual de todas maneras franco es uno de los tanques héroes que tiene más velocidad de movimiento así que bastante complicado que alguien lo pueda alcanzar así por así o sea son los héroes más velozos entonces podría escaparse tranquilamente aquí jala muy bien o sea ven esa intervención realmente bastante limpia con un héroe aliado hubieran hecho las cosas mejor aquí llega también este el alfa como quien entra con el ulti lanza primer poder lanza la segundita todo bien con cuidado también ahí jala en este caso este bueno al aire el franco también llegamos nosotros para poder imponer ataque y vean o sea tenemos buen daño pero el único problema es que nuestra defensa es demasiado baja entonces con eso nos pueden matar lo bueno si aquí legramos logramos escaparnos y también el problema es que la angelita entró aquí como que ayudar entonces eran tres contra dos débiles entonces eso no es tan tan equilibrado por así decirlo no por otra parte aquí está y de nuevo que está volando lista para poder lanzarle poder a alguien ahí agarra la taca con el primer poder este a la dot kaka para tratar de bajarle un montón de vida aquí otra vez sigue humleando mi buen amigo alfa y nosotros estamos aquí otra vez que seguimos atacando en este caso estamos ya y hacemos una double kill nos bajamos tanto a urano como también a beatrix ese es el daño del rebote y como pueden ver o sea realmente la corta cura sirve es un muy buen ítem es muy muy útil y pues nos permite bajarnos a ergos que regeneran un montón de vida entonces siempre que puedan o siempre que tengan la oportunidad utilicenla nunca está de más aquí nos excedimos de confianza y qué es lo que pasa nos metemos un poco más allá y pues lamentablemente gata kaka nos termina eliminando junto con el daño de la torre en verdad fue una jugada bastante tonta hay que reconocerlo pero de todas maneras siempre errores puedes cometer dentro de una partida no nadie pues nadie es perfecto te puedes equivocar hasta te puedes no sé con el joystick puedes adelantar un poco tu dedo y estoy seguro que muchos de ustedes les ha pasado y pues puedes avanzar cuando no quieres y te terminan eliminando lo que a veces sucede o sacas la cabeza de la maleza y te terminan matando bueno son algunas cositas que pueden pasar entonces aquí seguimos peleando en este caso está este franco junto con if hace muy buen combo o sea franco jala muy bien e if tiene todo para poder lanzarle absolutamente todos sus poderes la primera la segunda el ulti mientras está controlado por la mordida de franco y por su gancho así que eso también es recontra rentable en una partida recontra recomendable que la gente puede utilizarlo y pueda aplicarlo para que les vaya totalmente bien así que aquí ya estamos otra vez ya hemos vuelto ya no estamos en el más allá ya estamos con varios ítems ya tenemos inclusive el valor del viento tenemos a la barra del mar tenemos las botas ligeras y nos estamos armando el fantasma escarlata con esos ítems ya estamos totalmente listos para poder este entrar en combate con toda confianza y bajarnos a los héroes del equipo de amigos así que eso también es importante aquí sigue atacando con su segundo poder nosotros estamos bajando lo que viene a ser la botlane por otra parte aquí está alfa que le mete el ulti de frente o sea este alfa metía ulti así ya sin miedo y se escapa muy bien también del ulti de gatotkaka y if está ahí como que los está bombardeando a la distancia y se baja muy bien a beatrix o sea en verdad la pobre beatrix no pudo escaparse y ese es su punto débil o sea beatrix no tiene mucha defensa mágica y la puedes matar con eso así que eso también es importante y otra vez esta alfa se están bajando en este caso a gatotkaka antes de que se baja la pobre de la if y pues ahí lo terminan eliminando y if se va con casi nada de vida para curarse este a la base nosotros por otra parte estamos aquí en la botlane este vamos a pillar con la masha y aquí si o sea ellos pensaba que le iba a poder matar a ellos tenía la confianza que le iba a poder matar pero cuál fue el problema el problema grave es que le hemos dejado con casi nada de vida o sea vean la vida con la que le hemos dejado a la masha o sea es casi nada de vida hay franco agarra la jala y pues bueno empieza a escaparse pero vean con la vida que le hemos dejado obviamente no es esta vida era mucho menos antes de que se cure le hemos podido matar pero nos faltaba a nosotros un poco más de ataque un poco más de daño y lo podíamos lograr fue un error de cálculo a cualquiera le puede pasar pero lo bueno es que estábamos tratando este de más que nada pushar en todas las líneas de tumbar las torres de poder bajarnos las líneas para poder avanzar y nuestros crips puedan tumbar las siguientes y poder ganar la partida que es lo más importante así que aquí ya estamos de vuelta otra vez ya no nos vamos a morir a partir de este punto todas han sido de las dos muertes más tontas de esta partida que hemos tenido nosotros y pues aquí vamos a entrarle con ganas porque ya tenemos el fantasma escarlata que justo cuando nos morimos nos dan el ítem o sea a veces suele suceder eso no creo que a muchos de ustedes les ha pasado que se han muerto y después recién les sale el ítem que tal vez les faltaba tal vez inmortalidad tal vez algún ítem de regeneración y pues terminaron muriéndose cuando menos se lo esperaban y pues bueno recién después salió el ítem así que con este ítem van a ver que si las cosas van a cambiar muchísimo porque ahora sí tenemos un daño considerable aquí otra vez está entrando urano con la corta cura o sea ya no aguanta nada o sea ven este pobre urano no aguanta absolutamente nada con ese ítem tú vas a ver que en verdad o sea cualquier árbol que se cure va a parecer como si no se curara nunca es bastante gracioso inclusive o sea te quedas sorprendido aquí por ejemplo atacamos otra vez a gatotkaka ya no tiene demasiada resistencia tampoco se lo estamos matando ahí llegó otra vez mash y ahí sí la vamos a empezar a matar o sea vean ahora sí la matamos hoy empezamos a atacar vean nos va a querer rascar y listo pum 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 muerto o sea así de sencillo porque tenemos muchísimo más daño y también está un poco más débil pero de todas maneras tenemos un poco más daño así que aquí vamos a empezar a tumbar la torre también de una vez para empujar aquí al pobre xborg también lo querían matar pero felizmente pudo escaparse oportunamente y no le hicieron nada así que eso también fue bastante útil aquí estamos volviendo a subir este para ver si nos encontramos con alguien para poder eliminarlo iba a aparecerle gatotkaka con los creeps eso sí me acuerdo aparece aquí el gatotkaka con los creeps queríamos atacarle pero se dio cuenta de nosotros y se empezó a escapar entonces ya no pudimos hacerle mucho se empezó a ir porque se dio cuenta de que no podía pues contra los dos o sea nosotros le quitábamos la regeneración de vida y xborg tenía daño verdadero entonces de todas maneras bastante complicado esta jugada a mí también me gusta mucho porque aquí si lo atrapamos al urano de una manera bastante peculiar le lanzamos de todo franco agarra lo muerde le lanzamos de todo a pesar de que tiene venganza lo terminamos eliminando o sea imagínense cuánto es el daño que tenemos para poder bajarnos al pobre urano o sea realmente es bastante descomunal entonces aquí vamos a empezar a bajarnos al lord más que nada aquí quería bajarme primero al bichito porque me faltaba un poquitito de oro para el siguiente ítem que íbamos a utilizar entonces aquí nos empezamos a bajar al lord ya rápidamente esquivamos el golpe sobre todo que él da para que todo el mundo salte y aquí vamos a ir abajo para también tratar de bajarnos a los creeps y tratar de farmear y evitar también que se tumben la torre porque a veces muchos creeps se tumban la torre entonces no queremos que eso suceda entonces ya estamos todos bien aquí ya tenemos la furia del berserker para poder complementar muy bien los ídems que tenemos y aquí estamos volviendo a la base porque están aquí en la línea superior tanto Gato Caca como también Angelita entonces tenemos que evitar de que los dos puedan entrar por la línea superior porque si ellos agarran y empiezan a tumbar todo va a ser complicado después darles la vuelta eso también es algo importante entonces aquí estamos todos juntos otra vez farmeando un poquito en la jungla ya tenemos buen daño como para poder bajarnos a los creeps sin problema alguno y aquí nosotros venimos a top mientras los demás empiezan a bajar a Gato Caca o sea pobre Gato Caca lo han matado entre todos, le han lanzado de todo poder mágico lo han quemado, le han lanzado cadenas, lo han mordido o sea ya mucho daño para el pobre hombre pero igual aquí seguimos peleando ya más que nada para la jugada final para poder entrar de una vez al nexo y como tenemos daño de rebote con buen daño físico con buen daño crítico y también reducción de la regeneración de vida pues vean al pobre urano o sea vean al urano cuánto daño le hacemos o sea es realmente increíble Hanabi es uno de los mejores tiradores de este juego en verdad en late game sirve un montón a partir de los 10 minutos ya es otra cosa o sea si la gente le empieza a utilizar y le agarra que es el gusto a Hanabi pues vas a ganar un montón de partidas sin problema con una facilidad increíble aquí seguimos atacando con daño de rebote vean ese pueblo urano o sea ya no se cura nada y finalmente ganamos la partida así que no espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido solo y nos vemos en el siguiente vídeo para el canal un vuelo para todos ustedes y hasta la próxima ¡VICTORY! 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 ¡VICTORY!